¿Qué tal de raza? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien, yo estoy muy feliz con la partida que van a ver a continuación. Es mi mejor partida hasta el momento de Cold War, así que espero lo disfruten y sin nada más que agregar, nos vemos ahí. Salve, bye. Y sí, el río de fondo, pero no es mío, es del juego. Bueno, no del juego, sino de los panas con los que estoy jugando. Y por decir panas, porque no los conozco, ahora sí que serán los randoms. Y ahorita silencio a todos y ya nos quitamos de problemas, no te preocupes. A ver, ahora silenciamos a todos, silenciamos a todos y ya quedó. Listo, ya todos silenciados y ya no va a haber interrupciones. Baja confirmada, eso me gusta, me gusta mucho este tema de juego también. Mi favorito es dominio y creo que sería baja confirmada después. Uy, no, sí te fallo. Pero tú eres mi... 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 mi Wikipedia, no, mi Disneypedia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó ahí? Ah, no era una lamparita, güey. ¿Cambió un lamira láser por una pinche lamparita? No, vale, güey. Ok, me apuntaron, pero... No, se mataron a mí. Sí, hay que agarrar un aníscopo. Agarran sus placas, entonces están por acá. ¡Hola! Se viene el MVP. Eh, ojalá. Esperemos. Pues mira, el Brian me dijo, sácate la noob y al chero no sé si lo logre porque son 30 bajas y morir. ¡Corre! Esta práctica me espantó. Pero, pues... Vamos a ver, pero te lo investigo. Va, va, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta lamparita alumbra además que el paro de mi calle. Sí, ya sé, güey. Creo que alumbra más la lamparita que te comprabas en los tianguis que... La que traigo. ¡Cúrate! Recarga. No, es por acá. Perdón, sí fui. Cúrate. No, no. Ah, shit, ok. ¿Cuántos me quedé? Y, bueno, me quedé bien pinche lejos, así que queda buena mamada. Ya cuando pase de 10 bajas, ahí sí ya hablaremos de cosas mayores. De hecho, lo más que he llegado... Ah, no es cierto, es no, sí me saqué lo nuclear. En Black Coat, no, en Advanced Warpath, me saqué las 30 bajas sin morir. En el 2002, ahí está tu respuesta, pobrecimo Poncho. Lilo de Stitch es del 2002, es decir, que para el 2005 ya existía. Ah, pero al final, al final, al final, al final, al final, perfecto. Ahí está, vamos, acá. Vamos a entrar en el aeronadín y para acá, y otro para acá. Y a quien le caiga. Hola, campero. Ok, casi, casi hago mal eso. Me curaré para poder rusher otra vez y vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, mientras no vayan por la placa. No, 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 no me viste, no me viste, no me viste. Oh, fuck. No, le negamos en corto y ya. Listo, ahora sí. ¿Qué pasó con su puta madre? ¿Ven qué diferencia es cuando no están campeando? Ah, vaya, ese me lo chingó antes de que yo lo viera. A ver, sí, me acuerdo ese poco cuando era chico. Era chico, 13 años, 13. Si tienes 13 años, 13, eres del 2007, creo, creo, sí, 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 ahí está. Ya sé, ya lo digo en broma, sí, no, es que como que no me cuadró, mi serrero no dijo, espérate, algo, como que no, como que no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? A ver, vamos, vamos, vamos. Uy, ya casi me saco el helicóptero, ¿eh? Y vamos a media partida, muy bien, creo que mi helicóptero sí podrá ser disputado. Vamos, 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 vamos. Y le faltó una balita, güey. Ah, por eso no maté a nadie con el granado porque tiene las trophies. Muy bien, si lo maté, ¿vimos por qué es lo que esa madre? No, todavía no. Uy, me falta nada, me falta nada. Ah, no tengo ghost, así que sí me afecta eso. Ok, esa ya me la conté con mi nación, muy bien. Pero, ¿te ven a ver más? Uy, me saqué el helicóptero, venga, venga, venga. Helicóptero mata a todos. Ok, creo que esta va a ser la partida que grabe para... Para... Bueno, que saque para YouTube, creo. Porque... Uy, ese güey se mamó. Au. Bueno, helicóptero, ¿puedes hacer algo? Por favor, ya puedes notar. ¿Puedes hacer piu piu? Gracias. Helicóptero por ahí, ya estoy activo, ¿no? Por favor, ahí te encargo. Me costó un huevo parte del otro sacarte, güey. Tienes que hacerte mínimo unas tres bajas, no seas cabrón. Creo que yo voy a matar más que el helicóptero mientras que el helicóptero está activo. Ah, mira, ya está. Yeah, ya está matando a mi helicóptero. Eh, ¿cómo que están...? A ver, ¿por qué? ¿Por qué están tumbando mi helicóptero? ¿Quién les dio permiso de que tumbaran mi helicóptero? Entonces, compa... No, entonces están para acá, entonces este lado. No, 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 no. ¡Oh, oh! ¡25.9! Ay, sí me puse en modo super sexo. Ah, no, ese no soy yo, creí que era yo por la MP5. Creí que era yo por la MP5. Vaya. Esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like y suscríbanse para ver contenido en el canal. Sigan en mis redes sociales que estarán apareciendo en la parte de abajo de sus pantallas. Yo soy Parxio19 y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por el video y hasta la próxima. Bye.